Hymnos de la vida cristiana, lejos de mi Padre Dios. Mi, mi siete, la mayor, si siete. Hymnos de la vida cristiana, lejos de mi Padre Dios. Por Jesús, mi hallado, por su gracia y por su amor, fui por él salvado. Es Jesús, mi Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. En Jesús, mi salvador, pongo mi confianza. Toda mi necesidad sufre en abundancia. Es Jesús, el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor, vivo cada día. Toda gracia y su gracia tierna. Toda gracia y su Señor, haya el alma mía. Es Jesús, el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Hecho en 1869, como el buen vino. Él me buscando en su gracia tierna. Hoy en día hay una amenaza.